Una increíble vista con un mirador espectacular para tomarte fotos, hermosos animalitos y grandes zonas verdes para descansar, es el lugar que me vine a conocer y que les vengo a recomendar para que hagan su parche y disfruten de un fin de semana diferente en la casita bonita del departamento. Les cuento a Toches que esta vez no fuimos en la mareta, porque les voy a dar a conocer uno de esos lugares mágicos, de esos que a nosotros nos gustan, de las 3B, bueno, bonito y barato. Y para ir como siempre debemos llegar al pueblito mágico de Chinacota, que desde Cúcuta hay 44 kilómetros que son más o menos una hora de ruta en buen estado. Al llegar al pueblo nos recibe su hermoso parque principal y la imponente iglesia, el lugar que conoceremos es conocido como Villa Elena, y para llegar tomamos la vida que desde el parque de Chinacota comunica con Escalá. Les cuento que desde el parque son solo 11 kilómetros de ruta, unos 20 minuticos no más Toches, aprovechen a rodar. Nos podemos guiar por el estadero donde los patiño, acá ya estaremos cerquita, y avanzamos un poco y vemos el letrero del pueblito chitarero. En este punto estén atentos que giramos a la izquierda, y comenzaremos a subir por toda la placa huella, que está en excelente estado. Acá vemos el letrero que nos indica que hemos llegado a las cabañas Villa Elena, y estas son las hermosas y mágicas cabañas Villa Elena. Es el lugar indicado para disfrutar un gran fin de semana con su familia, su pareja y con su parche de amigos. Son cabañas turísticas situadas en Escalá, donde la naturaleza, las hermosas vistas y el frío delicioso, hace del lugar la combinación perfecta e ideal para descansar y disfrutar de la vida. Les cuento que la cabaña es así como nos gusta, de las 3B, buena, bonita y barata. En Villa Elena encontrarás varios tipos de cabañas campestres para que pasen la noche, con todas las comodidades posibles para que ustedes vengan. La cabaña se alquila dependiendo cuántas personas, si vienen en parche de 12 personas, tiene un costo si es entre semana de 300 mil pesos. Y si es fin de semana, el costo es de 450 mil pesos. Y si vienen 15 personas, el precio es de 350 mil pesos, si es entre semana, y 500 mil pesos para el fin de semana. Ahora, si su parche es grande de 20 personas, la alquilada vale entre semana 450 mil pesos. Y para los fines de semana, son 600 mil pesos. Es muy económica y miren no más esa vista. Un plus es que la cabaña cuenta con cocina, para que se ahorren unos pesitos y traigan su comida. Ahora, si quieren venir con su pareja a disfrutar del clima, lo pueden hacer y tiene un costo de 150 mil pesos, si es entre semana, y para el fin de semana de 200 mil pesos. De verdad, muy económico. Y también cuenta con cocina, que es un plus por si se quieren ahorrar unos pesitos. La cabaña cuenta con juegos de mesa como dominó, ping pong de mesa, rana, no puede faltar el pulsito, bolas criollas, y también hay juegos para los más pequeñitos de la casa y tejito. Hay un mirador donde te puedes tomar unas fotos muy épicas. Un columpio para disfrutar como un niño pequeño. Y obviamente piscina, que yo una vez me puse a disfrutar y me eché un chapuzón. Y también nuestro amigo Diego se tiró y comenzó a disfrutar de la piscina. Ahora, algo importante es que hay piscina para los más pequeñitos de la casa. Y no se preocupen, que hay parqueadero suficiente para que disfruten de la cabaña al máximo. Y zona barbecue, para que hagan sus asaditos. Y cuenta con una pequeña zona de eventos, lo hay es todo, mano. Villalena, de noche se ilumina y se ve realmente hermosa. Y con ese toque de magia. Es un lugar que deben conocer sí o sí, les lo recomiendo muchísimo, Toches. Si quieren conocer, reservar y alquilar la cabaña Villalena en Chinacota. Les dejaré en el video y en los comentarios los datos de contacto para que reserven, mano. Siempre agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre. Ya saben, los quiero mucho. Y no sean Toches, mano.